Y aquí a como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu brillo me extraño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me gusta que me trajes de son de presión Y me toca de la forma en que me invita Y amores como tú no tienen parecido Te muestran algo grande cada esquina Amores como tú no tienen parecido Te muestran algo grande cada esquina ¡Aguérate de mí! ¡No te quiero más! ¡Sigue, sigue en tu camino hasta allá que no te paga! ¡Aguérate de mí! ¡No te quiero más! ¡Oye, mamita linda! ¡No te paga! ¡Aguérate de mí! ¡No te quiero más! ¡Aguérate de mí! ¡No te paga! ¡Aguérate de mí! ¡No te quiero más! ¡Aguérate de mí! ¡Aguérate de mí! ¡No te quiero más! ¡Ahhh! ¡Aléctame! ¡Por favor, hombre! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Electoria! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue para el que mal va! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te britan que lo vas! Yo te quiero Que no lo doy, no lo doy, no lo doy Yo te quiero Y yo toque un cual tranquila Yo te quiero El que a mí está El que a mí está Vando Bienvenidos Al Soto Plus Tango That's what we're here in Miami You're listening to the sounds of DJing Albert Moreno in Miami My name is Frank Mayola One of the other DJs are always Joey G Oh my God, oh my God Oh my God That's what we're here in Miami No te quiero en mi corazón, no te quiero No te quiero, nada, no te quiero No te quiero, nada, no te quiero No te quiero, nada, no te quiero Anosamente alejame en paz, no te quiero Alaba la trufa los rumen, no te quiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!